En estos momentos ya el Ayuntamiento va a presentar su programa de San Fermín. Vamos a empezar a comentarles las novedades que introduce el programa de San Fermín. En primer lugar, nuestro programa va a ser presentado por uno de los pamploneses ilustres que tenemos este año, un joven pamplonés por Félix Vizcarret, que como saben ha sido uno de los más reconocidos. En el programa de San Fermín este año hemos querido hacer especial hincapié en tener un panorama musical más internacional. En la Plaza del Castillo, por ejemplo, vamos a tener soul, rock, ska, salsa, en la Plaza de los Fueros, punk y rock, en Antoniuti, estilos latinos y en la Plaza de Compañía, especialmente rock norteamericano. Los fuegos artificiales este año vamos a tener una novedad importante. Todos los que se presenten a este concurso tienen que hacer una fachada terrestre de pirotecnia antigua o de época con acompañamiento, lógicamente, de pirotecnia aérea. También nuestros grupos locales van a tener más espacios donde presentar sus repertorios. La actividad en la calle también se va a reforzar este año y vamos a tener actividades de charangas, de bandas, todos los días. También va a haber escuelas de jotas y de fanfares que realizarán recorridos por nuestra ciudad. La música, en Vasco, la Euskal Música, este año estará en el Parque de la Taconera. En total vamos a tener en el programa 484 actos. Le paso la palabra a nuestra concejala de Cultura, Apaz Prieto. En cuanto a los conciertos de rock, punk, hip-hop y heavy metal en la Plaza de los Fueros, con propuestas locales, nacionales e internacionales que les paso a enumerar. El 7 de julio, Yes Lash y Blue Capon, que es un hip-hop y otro grupo que se llama Leyenda Urbana. El 8 de julio, Hamlet, que es un tipo de música new metal.